Bueno riders, estamos aquí hoy en Honda Motorsport y hemos venido a coger una moto, ¿cuál? no lo sé, vamos a verlo. Bueno, sí, sí lo sé, la Honda CBR500, pero bueno, vamos a ver qué hay dentro, porque igual nos interesa también coger otra moto. Podéis dejarlo en los comentarios, ¿cuál os gustaría que probásemos? ¿Esta? Bueno, hoy nos vamos a llevar la Honda CBR500, pero os digo, dejadnos en los comentarios cuál os gustaría que probásemos, la CB125, ahora vamos a empezar a hacer muchas pruebas, viene el buen tiempo y volvemos otra vez con las reviews de las moto. Bueno riders, pues ya hemos salido del concesionario, vamos a ver qué tal va esa Honda CBR500 y dentro vídeo. ¡Gracias! Bueno riders, pues estamos aquí ya con la Honda CBR500. CBR500R y vamos a dar una vueltecita con estas Superbikes, con la R6, la Aprilia y la Ducati. Pues vamos a subirnos a la Honda y vamos a dar una vuelta con ella, vamos a probarla, vamos a ir al pardo. Y así os contamos un poco más sobre esta moto, que sin duda es una de las mejores para el carnet A2. Bienvenidos riders a un nuevo vídeo, estamos aquí empezando con las motopruebas y estamos con la Honda CBR500R. Y vamos a hacer la prueba, va a hacer la Acid y Victorious también, para ver un poco la comparativa entre los tres, ¿no? Porque igual no opinamos de la misma manera y vamos a probarla los tres viendo un poco pues lo que pensamos sobre la moto. Así que bueno, cuéntanos un poco así a simple vista, ¿qué opinas? Bueno, a simple vista la moto está bastante currada. Para ser una moto de 500 tiene un aspecto bastante deportivo. Por adelante se parece mucho a la CBR1000, ¿no? A la SP, bueno, a la Fireblade. Y así de primera vista la moto tiene buena pinta. Realmente es una F, no es una R, aunque ponga aquí que es una R. Lleva el manillar tan alto que es un pecado llamarlo R a esto, pero seguro que va bien. Ahora la vemos. ¿Tú Víctor, qué? ¿Qué piensas? Pues nada, yo comparto tu opinión, igual se ve claramente que los semimanillares están por encima de la tija, así que eso es F de toda la vida. Y la posición de las piernas pues ya veremos que va súper recto. También pues lo primero que llama la atención es no ver ahí una horquilla invertida, ya hace daño a la vista, pero bueno. A simple vista lo que más mola es el tablero, yo creo, que es la pantalla. Tiene además un contraste buenísimo, que luego lo grabaremos, o sea que se ve genial al sol, de las mejores pantallas que hemos visto, la verdad. Pues nada, vamos a probarla a ver qué tal. Vamos, vamos a probarla. Lanzo un hechizo, güey. Wingardium Leviosa. Bueno, me encuentro probando la CR500R. Como ya os hemos avanzado, de R tiene poco, ya veis los semimanillares donde van y las piernas voy súper recto. Esto obviamente tiene su pro y su contra, por así decirlo. No es una R, es una F, voy súper cómodo. Vale, ¿y qué nos encontramos aquí? Pues delante, ya veis, llevamos una pinza de dos pistones, con ABS, tanto adelante como atrás. Disco de 320 milímetros delante, no flotante. ABS no desconectable. Y bueno, los frenos, pues los frenos se portan muy bien. Lo que no se porta tan bien, obviamente, en la frenada es esa horquilla, ¿vale? Que llevamos ahí delante. Es bastante blanda. Lógicamente, esto es una moto pensada para gente que comienza. Entonces, tampoco podemos esperar unas grandes prestaciones. Sobre el motor, ¿qué decir? Bueno, es un bicilíndrico en línea. Que rinde 35 kilovatios. Esos son 47 caballos, ¿vale? Justo la limitación de la 2. O sea, es una moto que está íntegramente pensada para la 2. Y son unos 47 caballos muy bien repartidos, ¿vale? Tenemos un rango de revoluciones quizá un poco limitado, ¿vale? Para mi gusto. Esto, como veis, la moto corta, la línea roja está situada a 8.500, ¿no? Si no veo mal. Bueno, ha hecho 200 más bien. Sobre el motor, ¿qué decir? Bueno, como ya veis, un motor muy lleno. Pero a la vez también un motor un poco escaso en revoluciones. Se nos queda bastante corto arriba. Está muy bien para un uso, por ejemplo, en ciudad. Y un uso medio mixto también valdría. Si ya queremos un uso más deportivo, pues vamos a ir más relajados. No nos requiere tener el motor muy alto de revoluciones. Y las reducciones tampoco pueden ser algo impresionante. Como entenderéis, con 8.000 vueltas de marcador. Sí lleva un embrague antirebote esta moto, ¿vale? No es el mejor embrague antirebote, ¿vale? No es un shatter. Pero os voy a enseñar ahora cómo podemos hacer esto. Y la rueda no bloquea, ¿vale? El tacto del embrague es magnífico, la verdad. Parece casi hidráulico de lo flojo que va. El tacto del freno, pese a llevar una ABS, no es nada malo. Bueno, ¿cuál es mi resumen? Tenemos una moto bastante polivalente. Que encaja con un uso en ciudad genial. Porque la verdad que el radio de giro que tiene, los frenos, va muy bien. Y el motor, que es muy lleno, nos va a permitir jugar con el rango de revoluciones sin sentirnos que tenemos que llevarla al límite. Es una moto que cualquiera que esté empezando puede hacerse a ella muy fácil y acabará llevándola al límite. Y ahora, si os parece, aquí con la carretera despejada, que no viene nadie, hacemos una prueba de frenado para ver cómo funciona ese ABS de primera generación. Que yo entiendo que tendrá feedback en la maneta, tanto adelante como atrás. Sí, como veis, salta la luz de emergencia cuando hay una frenada fuerte y el ABS transmite feedback a la maneta. En la parte trasera, nos encontramos en más de lo mismo, ¿vale? Un ABS bastante intrusivo. Recordemos que es la primera generación de Vox para motos. Pues nada, vamos a ver cómo va la ondita. Bueno, sale con energía, ¿eh? No me voy a meter mucho en el apartado técnico de la moto. Igual sí que os comento algo, pero... Pero simplemente me voy a... Me voy a centrar en las sensaciones que produce. La posición, así de primeras, es súper cómoda. Parece que estoy en el sofá de mi casa. Los semimanillares van súper altos, ¿eh? Por eso también es una moto muy cómoda. Las estriberas van bastante adelante. El tacto del embrague es acojonantemente suave. O sea, es de los embragues más blanditos accionados por cable que he probado nunca. La moto se lleva bastante bien. El cuenta revoluciones es muy fácil de leer. Tiene indicador de marcha en Granada. Indicador de temperatura en barra, no en número. Me parece una de las motos más fáciles para llevar sin tener mucha experiencia. La manera en la que sale la moto, sueltas el embrague y la moto sale muy bien. No tiene un pico de potencia exagerado en ninguna revolución. Por lo cual, no te vas a llevar sorpresas. Es muy fácil de tumbar, dado que los semimanillares están bastante altos. Y bueno, ya que la moto tiene ABS, ¿eh? Que no puede... Mira, es que yo le clavo a tope a la moto. Y la moto nunca va a bloquear, ni me va a cerrar el manillar, ni nada. Mira, vamos a hacer una prueba. Voy en cuarta y frenamos. Nada. La moto frena bien, ¿eh? No frena mal. Entonces, con el antirebote, le puedes... Si te vas un poco de listo, en circuito cerrado y todo eso... Si le bajas... Voy en quinta. Le meto... ¿Ves? Vamos a probarlo otra vez. Pongamos, vas en quinta... A fondo... Frenas... Le bajas tres marchas... Y nada. No rebota... No rebota... Va bien, va bien, va bien. Eso sí, te permite derrapar un poquito, si quieres. Bueno, riders, pues esta moto es una moto que... Que me recuerda a mis comienzos, ¿no? Porque yo tuve la Kawasaki Ninja 2,5 y empecé con 18 años con esa moto, con el Carnea 2. Y de 18 a 20 años estuve con esa moto. Es una moto que muchos diréis, joder, pues yo prefiero empezar por una moto más grande y limitarla... Luego otros diréis, no, yo prefiero una R6 limitada. Olvidaros de eso, ¿vale? O sea, eso de que hay una R6 limitable... Todos esos cuentos que os cuentan, olvidaros. Para mí, lo mejor que podéis hacer si estáis convenzando es una moto como esta. Una moto que vais a aprender muchísimo, que vais a aprender a usar las marchas, a exprimirla bien. Creo que es una moto ideal para tener dos años, ¿vale? Empecéis con el Carnea 2. Es una moto que, obviamente, no va a ser una moto agresiva, que sea la re hostia. Pero más que suficiente, o sea, para ir a trabajar, para ir a ver a tus amigos, salir de ruta... No necesitáis más que esto. O sea, esta moto bien llevada es la leche. La entrada en curva de esto, pues entrando en las rotondas te lo pasas muy bien. Es una moto finita, es ligera. El peso al final no se nota. Los 200 kilos que pesa casi esta moto, no los notas luego, ¿no? Es una moto que sus 180 km por hora coge como velocidad máxima y es muy cómoda. Lo que viene siendo manillar R no lleva, pero es una cosa que también os digo que para qué queréis un manillar en el que vayáis así. Posición cómoda, asiento bajito... Para empezar, no tenéis que ir en esa posición. Pienso yo que yo en mi caso pasé de la Kawasaki Ninja 250R a una Yamaha R6 con la que estuve desde los 20 hasta los 23 años. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Me ha ido muy bien. Yo recomiendo empezar por abajo y luego ya tendrás tiempo de subir. Aparte de que vas a pasarte lo mejor, vas a aprender más, va a ser más divertido. Te va a impresionar más, ¿no? Porque al final si empiezas, por ejemplo, como primera moto para la 2, una Z900 o una Triumph limitada que luego vas a coger y vas a tener que quedarte con esa moto después de esos dos años de la 2. Vas a tener que estar otros dos años. Pues no, no sé. Es como, joder, a mí me molaría en mi caso probar cosas nuevas, ¿no? Esto es una moto que nos va a servir para aprender. Que vas a lo mejor a caerte en parado y te vas a cargar en una tapa. Y bueno, dices, bueno, pues... Sabes, el mantenimiento de esta moto... Estas motos son ideales para aprender. Para aprender, no estoy diciendo que seis toda la vida con ella, pero vamos. Luego, el mantenimiento de estas motos, el consumo es una auténtica locura. No consume nada. Con un depósito te puedes hacer unos 300 kilómetros, ¿eh? O sea, me parece una salvajada. Y ya te digo, yendo bien, yendo rápido. Es una moto que hay que exprimirla bien, ¿no? Hay que aprovechar al máximo sus marchas. No es una moto que sea agresiva. Es una moto muy lineal. Entras en curva... Siempre corta unas 8.600 vueltas. Entonces, tenemos de 6.000 a 8.600 para cambiar, ¿no? La frenada está bastante bien. No es... No necesitamos tampoco mucho más. Y como digo, consume poquito. Con lo cual... No le veo mucha pega a la moto. La verdad que para una moto de 6.500 euros, que es lo que vienen costando, pues nada mal. Si estáis interesados en comprar cualquier moto Honda, pasaros por Honda Motorsport. Allí, si vais de parte de Madrid Riders, tenéis descuento. Os van a tratar muy bien. Allí podéis preguntar por Elena. Y Elena os va a tratar de lo mejor que hay, ¿eh? Os va a tratar súper bien. Y bueno, espero que os haya gustado. Ahora vamos a hablar un poco de la moto, ahora en parado. Y ya despedimos el vídeo. Bueno, a ver, tampoco queremos entreteneros diciendo las medidas del disco. Que creo que son cosas que si aún no le interesa la moto, la vais a mirar en internet. Cosas así. Vamos a centrarnos un poco más en cómo va la moto. Y bueno, contarnos, Víctor, Víctorius, cuéntanos qué tal la moto una vez que la has probado. Bueno, pues el motor muy bien, ¿vale? Es un bicilíndrico. Es un motor muy lleno. También es de lo que peca porque es un motor que arriba no da mucho y corta quizá demasiado poco, 8.500. Es decir, pese a que esta moto intenta ser una introducción a las R, pues el motor no es de R. Como pros, ¿qué tiene? La pantalla me encanta, ¿vale? Tiene un contraste que se ve de la leche. El tacto del embrague es genial. O sea, con un dedo se puede accionar, parece hidráulico. Está muy bien conseguido. Los frenos están muy bien. El freno delantero está bien. Ahí peca un poco la horquilla, ¿vale? Cuando hacemos un cambio de dirección rápida o una frenada fuerte, pues vemos que la horquilla adelante, pues, da lo que da. A mí me ha gustado la horquilla. Sí, a mí también. En curva ya os digo que no va mal, pero si intentas, solo con hacer la típica prueba de cambios de dirección para ver la velocidad que da la moto, veréis que es muy lenta, es una barca. Y luego, en una frenada fuerte, la horquilla hunde muy rápido y no tiene el doble recorrido que tiene una doble cartucho. Es decir, se hunde hasta abajo frenando fuerte, de una. ¿Qué más? Ya está, suficiente. Pues nada, yo creo que la moto está muy bien. Sobre todo si os acabáis de sacar el carné. Es una moto que no asusta. La moto no es una moto alta, no es una moto muy radical. Entonces, tiene una estética bonita y es fácil. Y eso, a mí me ha gustado. O sea, me ha gustado poniéndome en el punto de vista de un chaval que se está sacando el carné, que se acaba de sacar el carné. Obviamente, si ya tienes más experiencia, quizás esta moto, bueno, quizás no. Te va a quedar un poco corta porque es una moto básica, es una moto para empezar. Y otra cosa que sí que me gusta es que los acabados de la moto están bastante bien conseguidos. Los plásticos están muy bien. Y la presentación de la moto visualmente tiene una estética bastante agresiva y bastante guapa. Y esa es mi opinión de la moto, más o menos. ¿Tú qué piensas, Robert? Bueno, yo pienso que habiendo tenido la Ninja 2.5 durante esos dos años, yo hubiera preferido tener esta. La verdad que estéticamente es preciosa, luces LED, todo ahí, panel digital, muy cómoda. La verdad que la veo muy bien, sobre todo, como dicen ellos, que estáis empezando en el mundillo. Y bueno, también tenemos que probar la 650R, que realmente también es una F, y ver un poco las diferencias, ¿no? Entre una y otra. Yo la recomiendo bastante para aquellos que se estén iniciando y... Y bueno, ya lo habéis visto, un poco las opiniones on board, montando... Si vas a hacer muchas ciudades, es una moto cojonuda. Si vas a hacer muchas ciudades, es una moto excelente, porque el radio de giro que tiene y el motor que lo puedes llevar a cualquier rango de revoluciones sin preocuparte, pues está guay. Claro, es una moto que para ir a trabajar, para hacer mucha ciudad, también puede salir de ruta sin problema, pero sí que es cierto que... Versátil. Que le falta potencia. Falta potencia. Y nada más, Raiders, no nos entretenemos más. Pronto empiezan más motopruebas. Si queréis, dejad en los comentarios en Honda que os molaría que probásemos. Y empezaremos también con otras marcas, como Aprilia, Husqvarna, Kawasaki, también. También podéis dejar en los comentarios si os gustaría y bueno, intentamos ahí. Ahora empezará en verano el tema motopruebas. Así que nada, suscribiros al canal y darle a like si os ha molado. Adiós. Tú, tú, que me está picando una puta hormiga, colega. ¡Aaah! ¡No!